Ya se van a sorprender, como se van a sorprender ahora chiquis, porque les traje el Milky Dolly Clear Water Revival Oh yeah! ¿En quién tuvo Milky Dolly en todo este tiempo? ¿En quién tuvo? Además de escupiando semen de plincheras detrás de los tachos de basura Lo vamos a ver a continuación, ¿por qué ha pasado tanto en la vida de Milky Dolly? Era una influencer marginal cuando nosotros la conocimos Es increíble la cantidad de gente que la defiende y que nos guardea a nosotros por defender O sea, que le parece maravilloso, una genia lo que hace, qué forros que somos por bardear a una persona Que es tan talentosa Es insólito ¿No? La verdad es que es insólito, a mí lo que más me sorprendió Porque yo banco Cuando el faraón te das cuenta que es irónico porque todos le ponen me gusta a la publicación Yo banco que no les gusten los haters A mí no me gusta ser hater Vos a veces me llevas como ese terreno Yo odio ser hater Yo voy hipo del hate Vos sos re fan del hate, a mí no me gusta ser hater Y entiendo la gente que hatea al hater Sí, es lógico Pero Milky Dolly Pero Milky Dolly, chiquis Está tipo a locuna güero de... Pero somos campeones Pero somos campeones O el hincha del rojo Porque vamos rojo Y porque viene temprano, porque vamos rojo Y es tipo, o sea Tiene que haber un límite entre odiarme a mí porque soy una hater Y defender lo que hace Milky Dolly Tiene que haber un límite Eso es lo que quiero decir, ¿entendés? La frontera es muy ancha, mira Porque yo sé que ahora nos vamos a comer hate Por reír más de Milky Dolly Y yo lo voy a bancar Porque es verdad No está bueno ser hater No está bueno hacer contenido riéndote del contenido de los demás Ahora A los que nos van a bardear ¿De verdad? ¿De verdad van a defender esto? Nada Es lo único que voy a decir Plantéenselo nomás Es una pregunta que les dejamos sobre la mesa Después si ustedes decían que sí Bien por ustedes Dale Bien por ustedes Pero a priori es lo que tengo para decir Y está muy bien esta aclaración, este disclaimer antes de comenzar amiga Sabemos que se ha sumado mucha gente en el último tiempo a la comunidad Y no todos tienen por qué conocer quién es Milky Dolly No todos están obligados a andar por los recónditos No, de hecho yo si no fuese por vos no tendría ni puta idea ¿Quién es Milky Dolly? Yo estas cosas no consumo Como no me gusta ser hater intento no mirar cosas Cosas que te dan hate Que me generen hate Sí Tiene mucha lógica lo que decís Yo soy sana, soy sana conmigo misma Te cuidas, te cuidas Milky Dolly no sé si se cuida tanto Pero ella ¿Ella? Eso, se cuida Eso ¿Se cuida? Esperemos que sí Porque anda teniendo muchas relaciones Sí boludo No tiene mucha pinta de cuidarse tampoco Pero para Porque si vos no la conoces a Milky Dolly Acá ella te va a contar 5 datos sobre ella Para que la conozcas Este es el video introductorio Para los que todavía no la conocen A ver Milky A ver Milky ¿Quién sos Milky? Sí, soy Milky Y hoy les voy a estar contando 5 datos sobre mí Que quizás no sabían Dato número 1 Me llamo Milky Porque me gusta mucho la lechita Pero de almendras Porque soy vegana Bien Dato número 2 Me gusta la ropita muy ajustadita Y la lechita chiquitita No quiero No quiero No puedo seguir Dato número 3 Me gusta mucho el anime Y las caricaturas Soy muy otaku Dato número 4 Así la quiero Pero con dinero Solamente con dinero Me gustan mucho los regalos también Dato número 5 Me encanta cantar Y también me encanta bailar Nos vemos la próxima Dale ¿Puedo empezar yéndome a la mierda? No, no te vayas todavía Quiero decir una cosa No me dices solo No, voy a decir una No, yéndome a la mierda De decir algo terrible Ah, sí, eso sí Eso siempre, amiga Ayer Por favor, es más O sea, dijo que era otaku Voy a hacer una comparación Que es terrible Sí Y que es terrible también Porque un poco los mete a ustedes Que son medio otaku No, ufa Pero Estoy muy fan Vieron que yo soy fan De los cosas que Tipo, ley antisexta Sí, sí, sí Damián Cook Me abandonó Tuve que buscar otra cosa Porque ya me vi 30 veces Todos los videos de mí Y encontré a alguien que amo Que es Dinosaurblog Sí La amo Tipo, no puedo creer Y además tiene 800 mil millones de videos Así que tengo para un montón de tiempo Y estoy re fan Sí Y hay muchos Muchos otakus Sí Asesinos seriales Pero como exagerado Sí De hecho En No voy a decir el país De Asia Porque no lo sé Y no me quiero mandar una cagada Pero en un país asiático El término otaku Está muy mal visto Claro Porque está directamente ligado Con gente posta Satánica Y super turbia Sí Y asesinos en potencia Sí, total Total Es lo único que es Es cierto eso Bueno, yo les he contado Gente como Milky Dolly Posta Así como Super Cosplayer Y bla Son asesinos Chicos No quiero generalizar Pero un poco sí Pero un poco sí Pero un poco sí Bueno, y es lo que voy a decir Y vayan a seguir a Dinosaurblog Y vean Vean Todos los videos De asesinos otakus Que son Sí, muchos Para mi gusto Demasiados Yo no diría tan orgullosa Que soy otaku No Exactamente Yo por eso lo oculto Yo por eso lo oculto Milky está orgullosa de serlo Y bueno Ahí te contaba ella como es Amiga Por si no te acordaba De cómo era A ver Para los que no la conocen También les voy a mostrar Sus estilos de videos Porque este es un video Donde ella Quiere que vos la conozcas Pero no son la norma Ella hace otro estilo de videos Como por ejemplo Este video que es muy simpático Y que suele grabar De este estilo ella En la calle ¿Con qué? Con cirujas, claro A ver Bueno Ahí estaba Milky ¿Por qué alguien defiende esto? En serio Ustedes va a ardenme Ustedes van a ardennos Ahora ¿Qué está mal en su vida? Para que esto les parezca Buen contenido Para que Ustedes defiendan esto Y para que si alguien hace esto Yo no tenga el derecho De bardearlo Cállese la boca Ah, usted también es fan ¿No? Sergio Massa O sea ¿Cuál? ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu vida? Está bien igual Porque vos también Puedes preguntarnos a nosotros ¿Qué onda lo que hacen? No, nuestra vida es una mierda Yo tampoco sé No, no No sabríamos que decirte No, tenés toda la razón ¿Entendés? Sí, obvio Ahora esto ¿Qué? O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿A dónde va con esto? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, el contenido es lácteo El contenido es lácteo Por lo que vemos Como que Porque de vuelta Yo soy lo menos O sea Para mí casi nada Es un montón Yo banco Casi cualquier cosa O sea Casi cualquier cosa banco Y sobre todo La libertad de la gente De hacer lo que tenga ganas de hacer Para que a mí Me parezca algo un montón Tiene que exceder Muchos límites Es mucho A mí hay solo dos cosas En la vida Que me parecen un montón Nico Andrioli Milko y Dolly Nada más Yo le traje uno Tras otro Nada más Porque Maxi Gatica Para mí Es maravilloso No Gatica Productions Me parece genial Olvidate Talentoso Ubicado El faraón El faraón Hay algo Hay algo que está Que tiene Hay una búsqueda Que yo banco Sí, total Me parecen algunas cosas Un montón Sí Pero hace música El chabón Digo Es re burdo Pero hace música Te manda el videoclip Te busca la base Te escribe Ahora ¿Qué es esto? Esto no lo saben ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es la pregunta Ese puede ser el título Del video incluso ¿Qué es esto? Y que la gente Y que la gente Entre, ¿no? A ver qué dice el pueblo Primero nos recomienda Topo no sean otakus Porfa la escupida de leche No, dice Chipi tarde Tarde, Chipi Tarde Cuídenla Milky Dice Topo A mí me pone re mal, boludo Kurt dice Milky y Dolly Es Melody Blanc desatada Menos mal que es tu amiga Melody Melody te puede cagar a piñas En 321 Marquito Galiar dice Lo del video de Hablando como ardillita Me pareció demasiado turbio Y insoportable Tuve que mutearlo posta Hubo Además viste que no habla así No, no habla así Porque, o sea Porque quiere molestarte Bueno, eso, eso Sí Eso Quiere encordear Está bien Quiere encordear Bueno Es objetivo Bueno Y lo logra, evidentemente Bueno, 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 bueno Está bien, entonces está bien Pepe dice No, Kurt Ni ahí Encima Melody Está buena Con buena onda, eh Dice Milky es una puerta pentágono Impenetrable Dice No, es preciosa Melody Melody dice Kurt ¿Es por no tener cejas? Sos una genia, Loli Te amo Con todo mi corazón Yo me saqué las cejas Antes que Milky Dolly Dice Melody Vos hiciste tendencia Y Milky Dolly Se subió a la melodineta Se sacan las cejas igual Y porque queda, queda lindo Kurt dice Bueno, Loli también es otaku Tengan cuidado Loli también es M de otaku Como nosotres Cuídense Kurt dice Estoy rodeada de otaku Sí, tu vida, amiga Ha caído Te voy a terminar muerta En 3, 2, 1 Si no, por uno Por el otro Kurt dice Lo defendemos Porque es una expresión artística En contra del clasismo Porque si eso Lo hace un futbolista millonario Fachero Lo aplaudirían como a Wanda Te juro que no Te juro que no Ustedes saben que Yo no soporto en esta vida Es a Wanda Te juro que no Topo dice No estoy de acuerdo Con lo que hace Pero daría la vida Por la libertad de Milky De escupirle chita Frente a una cámara Y Kurt dice Este Pepe Este Pepe Dice Kurt Bueno, chiquis Me convencieron Bueno, en una nos empieza a gustar Pero la vamos a seguir conociendo Y vamos a ver Porque bueno, ahí tienen Su estilo de video Lácteos Y cinco datos sobre ella Pero durante este tiempo Ella tuvo objetivos Más allá De conseguir un daddy Y de besar cirujas Que fue El más importante Fue entrar a la casa De gran hermano Ella hizo una super campaña Daba Daba Eso es lo que queremos saber Ella salió con otra Figura bizarra De las redes sociales Que es Antopane Y juntas Hicieron una campaña Muy fuerte Para poder entrar Otaku ella también Me parece que Antopane No es otaku Me parece que no está cerca Pero hasta que no le vea la cara No sé si sé quién es Ahora la vas a ver amiga Bueno Se alió con Antopane Para entrar a la gran hermano E hicieron videos como este Mira Mira que lindo Esa es Antopane Hola Queremos entrar a la gran hermano Por favor necesitamos Entrar a la casa De gran hermano Queremos comernos al alfa Sí Queremos comernos al alfa Queremos comernos al alfa Por favor Háganos entrar a la casita Queremos daddy Please Queremos daddy Como alfa Muy amables Lo pidieron Que las dejen entrar a la casa Y así empezaba la campaña Yo no me voy a seguir exponiendo A decir cosas feas O sea te voy a Me voy a limitar a mirarte Y a dejar de que vos hagas Además subieron Como me estás exponiendo En mi último día No me quemé Insert meme de no me quemé Ayudame loco Ayudame loco Todo prendido fuego Ayudame loco Sí Ellas querían que las ayuden A entrar a la casa Y trataron de hacer melitos Por ejemplo Besar conjuntamente A desconocidos De Más de 50 años Por ejemplo este señor Que no entendía bien Que carajo le estaba pasando Ay mi amor ¿Quieres un beso de milky Dolly o un reto bizarro De las dos? ¿Qué querés? ¿Un beso de milky O un reto bizarro? Un beso de ella ¿Un besito? Bueno entonces de las dos Hagamos Hagamos triple Dale Y si querés Mostramos las tetas Si querés verlas Dale Dale Hacemos choque amiga ¿Cómo se llama El coso De los hermanos Fantásticos Actívese Nada Ahí estaba Con Antopane Muy bueno Besando desconocidos El tipo no entendía Muy bien lo que pasaba Pero tampoco le disgustaba Tampoco le jodiaba demasiado La verdad Tampoco le jodía mucho Así de confundido Me tenés Pero yendo Pero versión Copada Versión Le pongo like Y bueno En una En una Ahí habían encontrado A este señor Pero el señor Medio que se lo tomó Medio en joda ¿Viste? Ellas querían un daddy En serio Y se lo ponían a buscar También En plena calle Míralas A ver Daddy, daddy ¿No podés parar? Ay queremos un daddy Queremos un daddy Bueno, hola ¿Puedes parar mi amor? ¿Puedes parar? Mi amor Paramelo No para el camión Se tuvo que correr Milky Se tuvo que correr Bueno, estaban tratando De encontrar un daddy A la fuerza Casi Hasta incluso Poniendo su vida en riesgo Yo Si No, si No es recomendable Buscar daddies De esa manera No es que no queremos Que busquen daddies Ustedes en sus casas No boludo O sea No tengo ninguna duda De que Milky Se sabe defender sola De hecho Estoy bastante segura Que Milky se sabe defender sola Y ahora la vamos a ver Defender sola Y no quiero entrar En la machista De Quienes son más aptos Para defender Pero realmente Espero que haya un tipo Un patovica Del otro lado de la cámara Realmente espero Que haya una figura De esas Que nadie se te acercaría Porque me No, fuera de joda Me preocupa un poco No O sea De verdad Por la seguridad Por la seguridad De las pibas Bastante bien Que solo te preocupa Un poco Realmente espero Que del otro lado De la cámara Haya alguien A quien nadie De todas esas personas Osaría acercarte Pues si estoy yo Del otro lado de la cámara Somos pollos Las tres en 15 segundos Regaladísimas Nada Claramente hay un patova De Nada De Esperanto Atrás de la cámara Y con un arma Sí, con una metralleta Una K-47 Clavada así Realmente espero que sí Y en una Consiguieron un daddy Que les consiguió Una casa Una crib Mirá que crib Tremenda Todo tiene sentido Mirá la casita Que nos consiguió Nuestro daddy Está muy bonita Veniendo A bastante mi amor Acá es una salvia Que más está Me encanta Amo la casita Del daddy Daddy Muy bueno Contorio en calidad Contorio en calidad En una Ellas Eran jodas Esa no era casa Igual paren en serio Les voy a decir No defiendan eso Ya Eso es un montón Amigo Te estás tirando en la casa De una persona Que vive en la calle O sea como Qué onda Sí amiga Y aparte ellas O sea ¿Cuál es la joda? O sea ¿Entendés? La hemos visto Besar gente durmiendo Porque hasta incomodar Y bla Bueno dale Bárbaro ¿Qué sé yo? ¿Te parece divertido Incomodar gente? La verdad que es divertido Incomodar gente Así que te banco Sí No es por ahí No estaría siendo por ahí Hay una persona que de verdad Esa es entre comillas Su casa Porque en realidad no Su casa debería El estado debería garantizar Que tenga una casa de verdad Sí Pero hay una persona que de verdad Vive ahí Y duerme ahí ¿Cuál es tu chiste boludo? O sea ¿Qué es gracioso? ¿Cuál es lo gracioso? ¿Qué es lo gracioso? ¿No? Sí En ese video puntual Me parecen dos idiotas de mierda Hasta lo demás Que se llaman Lo que se les cante un huevo Eso es muy buena Que solo en ese video Ese video me parecen dos taradas Lo cierto es que era una joda Porque no viven ahí Viven en un departamento Y en Me imagino Ay me imagino Seguramente si vieras ahí No te estarías No te estarías cagando de risa Y Ese departamento Que tiene Milky Dolly Nada Se perdió las llaves en una Y fueron a intentar Que el portero les abra Mirá como lo hicieron Porque es el portero De estos nuevos No les puede abrir El chiquis Bueno no consiguieron entrar Lastimosamente A pesar de utilizar Esas técnicas No lo lograron hacer Pero lo que sí lograron Es que la llame La producción de Gran Hermano Y las llamó Y Milky Dolly Lo anunció de esta manera Mirá Impresionante Bueno me acaban Literalmente Ya la productora De Gran Hermano Así que necesito Que todo el mundo Vaya a comentar Milky Dolly A Gran Hermano Por favor Porque ustedes saben El quilombo Que yo voy a hacer ahí Ustedes saben Apenas yo entro Listo Clavo Clavo topless amor Clavo topless Voy y me subo al alfa Me subo arriba Allá Así que por favor Todos Todos Milky Dolly A comentar A Gran Hermano Bueno Mucha gente comentó Mucha gente la pidió Para Gran Hermano Me parece igual O sea Banco Me parece súper Borde Lo que hace De chupar pija Y la lechura Las tetas Ya no es tan Es lo más normal Del mundo Si quieren les muestro Yo las tetas Medio de modé Claro Y nadie se va a espantar No pero No pero Lo digo tampoco Que si yo Claro amiga Pero no solo se subió A la moda De Gran Hermano También se subió Al otro hit Que tuvimos En los últimos tres meses Que es el mundial Claro Y fue a festejar La llegada A la final Y lo hizo ¿Cómo? Besando randoms En los festejos Mirá Y el chabón De al lado El chabón De al lado No pudiéndolo creer Y ahí Pumba Ya fue Y también insistiendo En que entra Gran Hermano Como que se le juntaron Las dos O sea Capaz Camila Entró Se confundieron Porque se parecen Un poco Capaz que en realidad Querían que entre Milquidoli Y se flacharon Y llamaron a Camila La clavaste Pasó la foto Son tienen un aire ¿O no? Se le traspapeló Ah acá está Con peluca morocha Pero es esta Es esta No Capaz que entre Milquid Puede ser Puede ser Y después ¿O capaz Milquidoli es Camila? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la original? Esa es la pregunta ¿No? El original Lo cierto Es que ella fue muy original Con su promesa Si Argentina llegaba A ganar La final A ver Porque esto es Después de ganar la semi A ver lo que proponía Milquid 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 Vamos reina Le grita a la gente Abajo Espectacular Bueno lo que proponía Es que si salían campeones Hacía topless Pero la verdad Es que hizo cosas Mucho más Jugadas Que topless ¿Cómo está con las tetas? Está con las tetas Está muy contenta Con sus tetas Quedate en tetas boludo Ya está No pasa nada Directamente salí en tetas Si tenés ganas de salir En tetas No te hice una promesa Si Si No Habla de topless Como si fuese Lo más revolucionario Que hace Viste Con todas las cosas Que hace Y la vimos escupiendo Cosas Bueno En fin Bebidas lácteas ¿No? Ian Soler Agrego dato Estuvo la noticia Que cuando se hicieron Los festejos De la final Hubo una mini En tetas Si Claro Estuvieron todos Hablando de la mini En tetas En el disco Era Milky No era Antopane Son de la misma escudería Es que perdón Yo amo a Milky Dolly Me parece que es bellísimo Y tiene un cuerpo Maravilloso Ahora por lo general La gente O al común denominador De la sociedad Le llaman más la atención Las tetas de Antopane Que son Tremendas Son una exageración Milky Dolly No tiene tetas O sea Tiene tetas Pero no De persona Norma Tiene tetas chicas Que está bien Me encantan A mi me encantan Las tetas de Milky Dolly Pero Por lo general Esas tetas No llaman la atención Las de Antopane Así como En la sociedad En fin Hasta ahí Los dos hits Más grandes En los que se intentó Subir Milky Dolly No hizo el topless Aunque salimos campeones No llegó a ganar hermano Pero Antopane Lo hizo Entendés No fue como Un año De muchos logros No logró tantas cosas Ok Y es más Incluso Fue un año triste Porque Porque perdí a una amiga Que ella tenía No Asado de faso Amiga Resulta que Discutieron Esto lo trajiste Lo traje en su momento Para que revivirlo Este Está en mi primer video De periodismo Barajatabla en Youtube Lo pueden encontrar En mi canal Está esta pelea La pelea del verano Para mí Si no del año Si no del siglo Gran pelea Resulta que Se empezaron a bardear Así tirándose tweets Cruzados ¿Viste? Y en una Ahora con el diario del lunes Sabemos si fue pelea posta Fue tipo Algunos dicen que Hay distintas teorías Una que está todo armado Ok Otra Que empezó siendo joda Y después se picó en serio Que es lo que dice Sabo de faso Sabo de faso dice Yo empecé pensando Que estaba Que estaba todo bien En bardearnos Y ella se lo tomó en serio Dice a sabo de faso Eso es lo que dice a sabo de faso Ok A sabo de faso Si no la conocen Es nuestra amada Streamer Quiero que me mantengan No quiero laburar Vengo a hacer un pedido en serio Yo creo que no nací para esto Si no fuera en serio No se los diría No se si la recuerdan Nos representa mucho La queremos Muchísimo La queremos ella Rosarina Y bueno Después de tirarse un par de palitos En Twitter Que lindo A sabo de faso dijo Ya la noche prendo stream Y te invito Milky Dolly Y vos Contra mí Si te da la nafta Y Milky Dolly Anunciaba Ese beef Lo anunciaba en sus redes De esta manera Mira Hoy Vivo en Twitch A las 21 horas Asado de Paco Le pone Versus Milky Dolly Bardeándola Asado de Paco Le pone Asado de paso Queriendola Queriendola bardear Como si le hiciera mella Quiero pedir ahora Disculpas por bardear A los mexicanos Porque la verdad Que no se Si yo hago Un stream en México Y veo estas cosas Digo ¿Con qué autoridad Una argentina Me viene a decir nada? O sea ¿Qué es lo que hace Esta gente? Gauchos Cállense la boca Mal Bueno Asado de Paco Me encantó Le dijo Asado de Paco La re bardió Se notaba que se iba a picar Y la cosa se picó Porque el stream se prendió Y lo que se prendió Fue el combate Miren como se daba Esa charla Impresionante Zonas Andá a tomar Andá a tomar Andá a tomar Merca de las tetas Que eso te sirve más Que estás haciendo un vivo conmigo ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo ¿Eh? A vos te sirve mi amor Yo te doblé Lo seguido Andá a tomar Andá a tomar Andá a tomar Merca Y mirá Te quiero decir una cosa Fues una sucia de mierda La verdad Me acuerdo que cuando Habías venido a lo de sour Y mirá Y mirá No te lo dije nomás Porque éramos Amiga Amiga ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Milky ¿Dónde quedó la vara? ¿Dónde quedó la vara? Bastante rara Bastante rara la vara Besar vagundo Dejar bombachas cagadas Tipo Me parece ridículo Andá a criar vos Ridícula Andá a criar hijos Andá Milky ¿Cuántos abortos tenés? Te vas a quedar Estéril a micha Te vas a mirar Mirá que me dijeron Ya me contaron Que andás contagiando A la gente con herpes Me la dejaron ¿Y? Porque a mí me leché A putado Usen preservativo Usen preservativo Porque el milky anda Exparciendo el herpes Por ahí Por toda la ciudad de Capital Y Chubut Gente Ojo Cuidado con esto Dígula Vos obviamente Me querías meter Todos los dedos Cuando me dice ¿Te pensás que no te vi? ¿Cómo me miraba? Chubut ¿Por qué Chubut? Me parece que estás Muy drogada Amicha Amicha Me mata que le diga Amicha Porque me parece Que te distorsiona Demasiado la realidad No amiga Vos me veías Yo sabía Te voy a que le gustas de mí Sos una torta Sos una torta Como si fuera un insulto ¿No? Está pasada Está pasada Ya no Se fue de mambo Perdón Me voy a poner seria Un segundo No sé si seria igual Pero menos en joda A toda la gente Que la defiende Y que la sigue Y que la quiere Esto lo digo en serio No tengo ni idea O sea Da la sensación Da la sensación De que se le pasó Un poco al personaje Que ya no sé Que tan personaje es Se fue de mambo Y da la sensación De que no está bien O sea Se la ve pasada De drogas Si tanto la quieren Y tanto la bancan Alguien que se fije O sea Alguien que chequee Que sea un personaje Que está jodiendo Y que le divierte Ser medio transgresora Que me parece maravilloso No tengo nada En contra de eso Disruptiva Ahora cuál es el límite Y qué Estoy haciendo Un personaje disruptivo Y qué es Estoy llena de Herpes Me dice 11 abortos Y estoy todo el día Tomando falopa Bueno Si es personaje No entiendo el chiste La verdad No me parece No me parece gracioso Nada Pero cada quien Se ríe Lo que tiene ganas De reírse Para mí Se puede hacer humor Con lo que sea A mí hay cosas Que me hacen reír Cosas que no Si hay un grupo De personas Que les hace reír Estas pelotudeces Genial Ahora A mí me da la sensación De que hay más realidad Que joda En toda esta cosa Evidentemente Y ahí me parece Que si querés a alguien Lo cuidás Yo si a mis amigos Están así Chiquis Por favor Hago algo Si te estoy filmando Quedé tranquila La pantalla en negro ¿Entendés? Intervention Es lo que voy a decir La verdad Que me parece Que está pasada Hay una serie de videos Que yo no traje De Milky Porque no daba Imaginate Lo que eran Ella tomando Tuzi Por la nap Y así sube los videos Así con Anto Pane A cara de perro Este Ahora vamos a ir con Los mensajes son tremendos Se la ve pasada en eso Digo Porque también Darte un saque Digo Que se yo Si un día salís a la noche Un sábado Y te das un saque Que se yo No sé si lo mostraría Pero bueno No sé Cada uno Si lo haces Problema tuyo ¿Entendés? Y lo mostrás Ahora Como una persona Que más o menos Un mínimo del tema conoce Y que un mínimo de experiencia tiene Tanto personal Como por gente cercana Realmente se la ve pasada Realmente se la ve pasada De droga O sea Fuera de joda Ya fuera de chiste Se la ve repasada Objetivo Se la ve repasada Boludo Estamos todos de acuerdo Estamos todos de acuerdo Alguien que haga algo Alguien haga algo Ayudame loco Otra vez Ayúdenla loco Ayúdenla loco Después todos saltan a defender Y que milky Y que milky Si la quieren Claro Si la quieren No defiendan esto Por su bienestar Les gusta ver la decadencia En otra persona Quizás les pasa eso también Obsérvense a sí mismas Claro Obsérvense a sí mismas ¿Qué defienden? Total ¿Qué es lo que defienden? Su libertad O poder seguir viendo Este tipo de contenido De mierda Que la mina se va al tacho También Es una muy buena observación Amiga Es una muy buena observación Lo cierto es que milky dolly Está aprovechando este impulso De toda esta gente Que la quiere ver Morir Básicamente Perdón Perdón eh Pero sí Yo nos lavaría las manos de acá Que nosotros lo advertimos Nosotros lo venimos advertiendo Hace muchísimos meses además Bueno Pará Porque ahora Ahora Tiene un nuevo hit Que es el más reciente Y es Su última aventura En Elo Podcast Claro Y lo anunciaba Lo anunciaba con este Con esta Buena dupla Muy buena dupla No sé cómo antes no fue Muy raro que no haya ido antes Que no tenía seguramente Los suficientes seguidores Para Elo Podcast Para mí Y acá los consiguió Y anunciaba la colaboración Con Elo De esta manera Con esta story Mira Miren estoy a vos Mi daddy Mi nuevo daddy Elo Podcast ¿Qué vamos a hacer hoy Elo? No sé vos A ser bien picarona Yo sabés que soy muy picarona Elo Yo sabés lo que me gusta ¿Qué te gustó? Yo sabés Decilo 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 Los dadis Los dadis Los dadis Como vos Ah como yo Sos mi nuevo daddy Elo Lo que vos quieras Bueno ahí lo anunciaba Lindo Prometía Prometía Ojalá mil que se esté llenando de guita Porque lo está dando todo Ojalá se esté llenando Esa pregunta De verdad lo digo Esa inquietud Tiene respuesta al final De esta cosa ¿En serio? Sí Ojalá Si se está llenando de guita La banco Se está llenando de guita Ya te lo spoileé Para que te quedes tranquila La banco Pero lo vas a ver en el final Porque realmente está dándolo todo Lo está dejando todo Y querés ver como lo está dejando todo Mira Si esto no es dejando todo ¿Vos te calienta esto? Igual ¿Vos te calienta esto? No amiga Yo estoy casado No me calienta nada Además Este Yo ya no sé lo que es calentar Pero me encantaría ser capaz que gente O sea Quiero conocer a alguien A quien yo quiero O sea que yo confío Y que no me parece tan border Y que me diga La verdad a mí me calienta esto Todos los videos de Milky Que mucha gente sube poner en joda Etcétera En Todos los comentarios dicen Toda Perdonen pero con una mano en el corazón Todos están así Bueno Como que todo les calienta Bueno perfecto Escucha Porque fue a Elopodcast Y en Elopodcast tienen que ser los clásicos de Elopodcast Como por ejemplo La clásica chupada de banana Claro Con crema Ahí está A ver Vos que tenías un cero Te vas a tragantar Milky Ah no Mirá que pícara La hola La hola Mira que pícara No puede hablar Mirá que pícara que somos El pupila El pupila te vas a ahogar Bueno casi se muere Ven está dejando todo Como dice Tutti Está dejando todo Claramente Estuvo a punto de morir Entonces después le dieron algo Mucho más sencillo Que es la clásica también de Elopodcast La chupada de Chupetín Claro Cruzado El Chupetín cruzado Nos van a cancelar para siempre No tenés que chupar el de ella Ah que pilotuda Buena Me chupó la mía Siempre perdón A ver Ah no Ah no Yo quiero vivir Y está muy caliente La otra Me pícara Le recalienta Viste me está fregando Me está fregando A ver Y vos A ver Niki Ah no sé A lengüita Pero para que la está chupando Niki Obviamente Obviamente Sorry Sorry No sé Evidentemente es mucho pajero Mucho pajero que le paga Ya hace contenido erótico Es abogado Es como una página porno Hoy se transformó en eso Y Ancho en el otro día me comentaba Porque le habíamos perdido el rastro Y Ancho me dijo Todo el contenido Pero eso O sea yo como suscriptor Pago por este contenido Y él después A la cimitar Les paga Les paga Incluso Y tienen relaciones Muchas veces Como decirlo Y ese video Puedes acceder también No no está bien Pero es contenido pago A eso voy Sí El que sabe es Ancho Al ver Ancho Contanos Yo te rebanco Si te pagan De cabeza Se paró El o podcast El o picante Que es directamente porno Porno Ya es directamente porno A eso es lo que me explicaba Hace el otro día Y subes estos deditos Para que después vos pagues El de media hora largo Claro Ok Claro Ya con escenas de sexo explícito Ok Directamente Ok 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 Y en una Vos la tenés a mil que idoli No podés hacer solo contenido sexual Porque ella se presta Para otro tipo de contenido Por ejemplo Contenidos sobre higiene personal Y por eso Mirky idoli Contenidos sobre higiene personal Es un poco insólito Pero es lo que pasó amiga Porque claro El último desafío Después del chupetín Y la banana ¿Cuál fue? Afeitarle los chivos en vivo A Mirky Y eso es lo que hizo El o podcast A verlo ¿Cuál querés depilar? ¿Cuál querés depilar? O sea Acá tengo dos Que están bastante prominentes ¿Cuál decís que quiere más? Sí Como que la tengo más cerca Está No podemos Afeitarme las dos Ya que estamos Bueno dale Afeitarme las dos Voy a quedar Vamos Ay me vas a dar el look Una mil Y vas a quedar Voy a quedar una mil Just a delphi A ver para la prima Vamos a poner un poquito de agua Un poquito de agua Bien No está muy erotizado No lo veo muy erotizado Es que me suena la atención Que tenga O sea La Banco Milkey Tenga pelos La Banco Milkey No pensaba que era Como Su style Lampiña Boluda De una banda de pelos Qué lindo cuerpo Igual que tiene Milkey Sí No Otra Ustedes entienden eso O sea Es demasiado Demasiado La cara de los Podcas Los capítulos de los Podcas Juntos Que todos Que todos Y bueno Milkey Dolly dijo Llegó a la misma conclusión Que tú Yo esto tengo que Convertirlo en guitar Urgentemente No es que si hace Todo lo que hace Realmente espero que Se haga millonaria Entonces que hizo amiga La misma que el farón Love Shady Se hizo un OnlyFans Está bien Reina Está bien Y este Que vamos a ver ahora Es su último anuncio Sobre su último contenido Que subió a OnlyFans A verlo A ver Ahora vamos a ir con eso Yo se los leo igual Porque es un tweet De Milkey Donde Milkey Lo anuncia Se los leo yo Mira Se los leo yo O sea escrito No es videito Sí exacto Dice Gracias a los pajeros Para No No importa Ella antes Sube un video Ahí está Donde dice Hice un video Chupándosela Un fisura en la calle Para OnlyFans Yo me tomo Un trabajo en serio Esto es para que la gente Vaya a OnlyFans Y vos decís ¿Quién va a ir A querer ver eso? Bueno evidentemente Un montón de gente Amiga Porque en el otro Tweet Ella hace un screen Y te muestra Que ganó mil dólares Solo con ese video Así que esa preocupación Que teníamos Está saldada Justamente La Remilo Banco 1056 dólares Con 98 centavos Perfecto Yendo Es por ahí O sea no no yendo Pero yo Yendo no Si ella que vaya Tranquila No no pero Pero bien No no está bien Lo convirtió En algo positivo En su vida Es un alquimista De lo bizarro Así todo Digo Que se cuide O sea Si Olvidate Cuídenla milky Olvidate Pero que haga guita Con esto me parece Lo más inteligente Que ha hecho hasta ahora Si la verdad Porque lo estaba haciendo gratis No la banco La banco monta Y encima si haces Toda esa guita Está bien Nunca más Nunca más te voy a preguntar ¿Por qué haces Lo que haces Si en 15 minutos Hacés mil dólares Nunca más te voy a preguntar ¿Por qué haces lo que haces? Quizás no era ni cierto El video Pero mirá como los cagó a todos Y le sacó mil dolaritos A los chochamos pajeros ¿Eh? Qué lejos Pajeros Melody Dice No voy a responder A los comentarios de Pepe Sobre mi aspecto físico Si haces Te convertiste en milky dolly Melody Pará No son la misma persona No nos mientas Pepe dice Pero fueron con buena onda Melody Vos sí Milky no Dice Claro Curio ¿Cuándo vas a traer algo De milky y fatty? Quizás Quizás Cuando la descubra amigo Porque me da miedo Descubrir cosas Que empiezan con milky La verdad Ya después de conocer A milky dolly Pepe dice Que vuelva al servicio Militar obligatorio Chipe dice Me hace mal Pepe dice Viejo verde Es demasiado Esto para mi Es mi límite Los estaba viendo En una tele Me van a hacer echar Dice Perdón amigo Chipe dice Si no hablan Van como piñado A nuestro favor Advertimos que hoy Vamos a hacer una especie Al milky dolly Y ya sabemos Lo que es milky dolly Porque en este programa Ya sabías Lo que íbamos a pasar Y lo venimos avisando Desde luna aparte No es que Nadie se puede hacer El sorprendido Si no hablan Van como piña Las dos Dice la Chipe O sea Son las dos Muy hermosas Cur dice Literal Chipe Y las chicas Son mejores calladitas Dice Cur Aprovechando Para desplegar Un poquito De machismo Y Félix dice Pato Que despedida De la Cesa Tutti Dice boludo Yo realmente Quiero bajar un poco Porque yo puedo decir Cualquier cosa De este tipo de contenido Y quiero Quiero cuidarme Quiero cuidarme un poco Y haces bien Amiga Y haces bien Cur le dice a Melody Sale Shigoku Y Melody Dice Si pero con tu hermana Y Pepe Y Pepe dice Basta Cur dice Perfecto Porque ahí Huele tu fofeo Pepe dice El meme de Doctor Strange Es demasiada Demasiada decadencia Melody dice Che igual el día mundial Yo estaba igual que Miguel Que dice Melody Melody Pará Ay Loli porfa Pará Dice aunque No me chapea nadie Porque soy otaku Bueno eso es algo Que nos impide chapar A nosotros Por nuestra condición ¿Chapan los otakus? No mucho Pero solo pueden chapar Con otros otakus Si 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 nadie se atreve Si no sos otaku Nadie se atreve Yo no me chaparía Un otaku Ni en pedo Es que es lo más lógico O sea real Es lo más lógico Perdón eh Porque yo sé que todos No me chapo un otaku Pero ni en 30 vidas Cruz dice Además no está bueno Chapar desconocidas men Que asco cuando te dejan Todo el aliento a Fernet Dice puaj Dice aguante Fernet Boludo Pepe dice Nos merecemos el dólar A 2000 Ahí nos estamos suscribiendo Al only fan de mi Que son 20 dólares por mes Pepe nos tira un par de hashtag Hashtag problemas intestinales Hashtag besando vagabundos Hashtag a mi me le echean Me lo dice ¿Cuántos abortos tenés? De female version of ¿Cuántas copas tenés? Estuviste muy bien Amiga Estuviste muy bien Chipi se caga de la risa Topo dice Milky es mejor que asado de faso Yo no estoy con vos en esta Yo prefiero asado de faso Pepe dice Pato la está echando a tuti con este contenido No Es como diciendo Adiós para siempre Es celebrando lo que hicimos Lo que construimos juntos Amiga Yo no construí este monstruo Yo no construí un monstruo así Jamás lo haría Jamás construir un monstruo Félix dice Que vuelvan los ovnis Pato Que vuelvan los ovnis Kurt dice Milky Winehouse No basta Por favor Decían acá Parece María Clara Zoneira Dice Basta Me hace mal Kurt dice Que vuelva Jorge Rafael Pepe dice A mi me da ira Pero una ira horrenda Dice Kurt dice Me la trago toda Se metió un cuarto de banana Y se ahogó Es verdad Bueno Ella sacó sus temas Aquí lo hemos repasado Me gusta esto igual Es buena Haciendo música Pero evidentemente No factura tanto Como por OnlyFans Una pastia en mi mochi ¿No? Este tema Mira como le tengo la carrera Me encanta esto ¿Qué opinará Maxi Truzzo De esto, no? ¿Dónde está el giro melódico acá? Hashtag cuiden a Miguel Que dice Marquitos No puede ser Stunks Que llega el estribillo ¿Qué es que? Sí, me re gusta eso Pura de jodas Es muy buena Muy buen video ¿Sí? Y ahí viene el estribillo ¿Qué es lo que pasa? Besando Daddy También en el video Una pastia en mi mochi Se llama Lo mazo tiene Lo mazo la amiga Lo mazo Hermoso Hermoso cuerpo En fin, chiquis Así Así En esta está mi equidoli Tratando de encontrar su camino ¿Quién es uno para Ju? Bueno, había una imagen un poquito explícita la verdad No vengo nunca más de mi vida Ya lo siento No nos dejes No nos dejes Adiós para siempre No, no seas mala Tengo casi esta gana de renunciar a Cítrica Imagínate No, no Cortamos acá con mi equidoli Porque yo la necesito a tu tina No hay más No puedo convencer No, mentira ¿Querés más? No, basta No, no, amiga Yo no quiero más No quiero que me amenaces con que te vas a ir y me vas a abandonar Así que te prometo Muy buena igual Bueno, bueno, bueno Lo que voy a decir de vuelta Sí Me gustó La quiero La quiero más ahora Yo la quiero más ahora después de este informe Pero en serio No es joda que digo que La gente que la quiera debería cuidar un poquitito más Chequear si realmente está bien Sí Si es una perfo de verdad Si es el perfo Seguí Hacé tu perfo tranqui Sí Si hay que hacer una intervention en plan Che, te amo Sí Me encanta que hagas dólares Me encanta que hagas lo que tenga ganas de hacer Factures Pero cuídate un toque Sí Nada, en ese plan Sí, y te queremos mucho, ¿no? Que no se malinterprete Si necesitas ayuda Podés hablar conmigo Pedí ayuda si necesitas Total Totalmente Eso Totalmente Y hay una gran pregunta subyacente Y es la que plantea la Chibi ¿Qué opinará Galita de Milky Dolly? Bueno, eso lo sabrás solo en el próximo bloque Ves, Pato, lo que hiciste, me dice Félix Perdón No nos dejes, tuti, tuti, presidenta Dice Marquitos Galeardi Ya está, chicos, la cagué La cagó La cagué por su culpa, boludo Sí, la cagó Sí, la cagué por su culpa, boludo